Evaluación del trabajo realizado a un año de funcionamiento de la Dirección de Obras Municipales y la promoción de políticas anticorrupción fueron los ejes de la reunión general realizada recientemente por esta institución. En el encuentro estuvo el Presidente de la República. Este día hemos reunido con todo el personal de la Dirección de Obras Municipales para evaluar y revisar todos los proyectos que se realizaron en el año 2022. Estamos hablando del primer año ya de funciones de la Dirección de Obras Municipales y estamos viendo todos los logros y todos los proyectos que hemos realizado a nivel de todos los municipios del país. Esta es una institución nueva creada en este gobierno, no todas las instituciones se pudiera decir igual. En otros lugares nos ha tocado ir a cambiar estructuras viejas, arcaicas, difíciles. Ovirne también hizo un balance de las obras realizadas por la institución en el año 2022. Más de 51 proyectos de infraestructura municipal que estamos realizando, más de 52 proyectos de mejoramiento viales que son calles de tierra que hemos empezado a pavimentar y más de 161 proyectos del Plan Nacional de Bacheo. La Dirección de Obras Municipales fue creada con un fondo de 900 millones de dólares provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador y se encarga de verificar la calificación, contratación y ejecución de obras en 262 municipios del país. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Noticiero Hechos, Rommel Hernández.